Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las clases de lengua. Dentro de este curso básico de poesía hoy vamos a medir poemas, vamos a enseñarlo de una forma bastante básica. Ya sabes que cuando el poema está escrito en verso, dentro de esa función que tiene la poesía de darle al texto un ritmo y una musicalidad, aunque ya hablamos de que también lo encontramos en la narración, pero en el caso de los versos se suelen medir para que eso ayude a darle un ritmo y también de cara a que la memorización del poema sea más fácil y ayude a la transmisión oral del poema, que era algo que se hacía antiguamente. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que en poesía versificada un verso es una línea, una línea de texto es un verso y que la estrofa es el párrafo de los versos, es decir, el conjunto de versos que está separado de otros versos por un espacio. Eso sería una estrofa en poesía. Bueno, y a la hora de contar las sílabas, pues voy a empezar por algo, yo creo que buscando en la fuente de mi casa. En la fuente de mi casa. Aquí es algo que yo creo que sabemos hacer todos perfectamente. Voy contando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Tengo ocho sílabas en ese verso. ¿Vale? Esta cifra, este ocho que he puesto yo aquí, que cuando empecemos a analizar poemas, pues tenemos que poner siempre el número de sílabas que tiene cada poema al final del verso y a continuación pondremos una letra que será la rima, que la veremos en el siguiente vídeo. Bueno, hay que cambiar este número en función de lo siguiente. Si la última palabra del verso es aguda, le ponemos uno más. El ocho se convertiría en un nueve. Si la última palabra del verso es llana, se queda igual. Mantenemos el ocho. Y si la última palabra del verso es esdrújula, le quitamos uno. El ocho pasaría a ser siete. Pues bien, casa, palabra llana. Por lo tanto, se deja igual. El ocho se queda tal cual. No tiene más misterio, no tiene más historia a la hora de medir los poemas. Pero vamos a complicarlo un poquito. Hay una cosa que se llama sinaleza. Y esto supone que vocales que están finalizando y abriendo palabra se puedan unir. La h en este caso no cuenta. Entonces, permitiría que la e y la a se unieran. Con la o y la u pasa lo mismo. Con la a y la e, pues igual. Entonces, esa sinaleza hace que se acorte el número de sílabas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Marcharse, bueno, aquí he cortado mal, marcharse es palabra llana. Por lo que lo dejo en once. Después hay otras licencias que los autores, que los poetas se pueden dar. Y es que aquí es importante aquello que hablamos, que explicamos a la hora de acentuar las palabras sobre los diptongos cuando dos vocales se unían en la misma sílaba y los hiatos cuando dos vocales formaban parte de sílabas diferentes. Pues bien, a veces el poeta puede encontrar un diptongo, pues como los que hemos visto aquí, ¿no? Para unir palabras, sílabas de diferentes palabras, pero que los separe. Y eso se conoce como diéresis. Y también hay un fenómeno contrario, el de la sinéresis, cuando se unen dos vocales abiertas, ¿vale? Dos vocales abiertas son un hiato, formarían parte de una sílaba, de sílabas diferentes. Pues a veces el poeta podemos encontrar que las une. Por ejemplo, en este verso. Se balancea el niño. Aquí empezaríamos a dividir E, A son vocales abiertas, las tres, E, A, E. Con lo cual, esto iría todo separado. Pues, si al autor le interesa, por tema de métrica, separar alguna, pues haría PON y PON, o una solo. Y tendríamos una sinéresis. Cuando vocales que deberían ir separadas por sílabas, pues se juntan en una misma sílaba. Pasar un hiato a lo que sería un diptongo. Pues, ya sabéis, medir poemas es relativamente sencillo, aunque a veces hay autores que, si utilizan sobre todo diéresis y sinéresis, se puede complicar. Pero se trata de conocer la separación que hay entre sílabas, hacer la suma y la resta en palabras agudas y etrújulas, y unir determinadas sílabas en sinalefa, separar en diéresis y unir en sinéresis. Serían los conceptos claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de medir poemas. Gracias.